Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han rescatado este domingo a un perro que se había caído 20 metros por el tajo de Ronda en Málaga. El animal se había precipitado por una cornisa, aunque un zarzal logró amortiguar la caída. Uno de los efectivos bajó hasta donde se encontraba el perro para rescatarlo y subirlo con un arnés. El animal, por cierto, se encuentra en buen estado.